Hola chicos y chicas de los fans, puras y cosimas, ¿cómo están? Estamos en vuelta con Jurassic World Alive y bueno, se me olvidó tener el audio de vuelta. Y bueno, hoy vamos a mostrar un nuevo épico, como dice el título, que el cual no me recuerdo su nombre, pero es un cocodrilo, lo único que sé. Vamos a volviendo a las incubadoras, que bueno, no he jugado ayer. Bueno, el día que lo estoy subiendo el video es... Ah, bueno, más ADN TILACOLEO está ahí. Aunque quiero más ADN TILACOLEO porque quiero subir al TILACOTATOR al nivel 15 y dejarlo ahí nomás. Así que espero que encuentro que más. Falta poco para su nivel 15, así que... A ver si me suele aquí. Ah, no. Bueno, me doblanía. Ya tengo un montón de sucomimus. Tengo casi yo... Bueno, tenía como 10.000 creador, me he gastado todo en el TILACOTATOR. Y TOYANGO. No, no salió. Como ven, acá está el TILACOTATOR. Me falta poquito nomás. Me falta 40 ADN. Pero bueno, más tengo un tiro. Bueno, ahora me faltan 20. Después de que llegue al nivel 15 y lo vuelve a bajar. No. Conociendo a Ludia, seguramente meto un híbrido y bueno... Mejor es dejarlo en el nivel 15. Y el que han creado es el GRIPOSUKUS. Que bueno, no sé si salió en algunas batallas, pero el GRIPOSUKUS es un monito cocodrilo perihistóico al parecer. Tiene golpes rompedefensas. Tiene un inmovilizador aturde un 100%. Aumento de ataque y bueno, casi nada mucho. Si este demora dos o tres turnos al recargar, lo tendría que acercar con este. Aumento de ataque 50% durante seis... durante tres turnos. Luego lo usa de vuelta. Eh... Es un feroz que tiene un ataque prioritario. Ese es un problema. Un astuto. Y otro feroz con brindaje. Ok, acá lo que... Este es un... Pero... Eh... Creo que no. Eh... Megalogaya. Tiene contra-ataque, ¿verdad? Voy a ponerlo por si acaso. Mmm... ¿Dónde está el raptor? Acá está el raptor. Y... Antartopelta. Y voy a quitar al Megalogaya. Voy a poner otro. Acá un feroz fuerte. Ok, no. Mejor a este. Si logró subir al Dilacotator nivel 15. Sería mi... Primer épico nivel 15. Y los otros no los tengo a ese nivel. Eh... No, no tiene ataque de intercambio, ¿verdad? No. Voy a poner al raptor porque seguramente me salga el... Que se llama este... El... Albertosaurus. Y si le ataca con prioritario... Me lo acaba. Bueno, voy a acabarlo a él. Para no tener problemas. Y si es más peligroso, fuera. Ahora sale el Artodus. Eh... Un poco me interesa este. Así que voy a atacar leve con el raptor. Bueno, leve, leve. Tampoco es... Eh... Por favor, acabatelo. Ahora voy a seguir con este de aquí. Bueno, voy a atacar con este fuerte. Es fuerte. Me ataca. Me ataca. Uh, sí. Tienen golpes que rompen... ¿Cómo se llama esto? Rompen brindaje. O más bien, atraviesan brindaje. Y él... Sí tiene 20%. ¿Es inmune? No, no es inmune al aturdimiento. Lo voy a aturdir. A ver, le hice un 100%. Falta que no lo aturda. Ok, sí está aturdido. Tiene escapatoria también. Voy a aumentarme el ataque. Aumento el ataque. Un crítico. No. ¿Cuánto de crítico tiene? Tiene... Un 20%. Oh, no. Me quita velocidad. Mal. Me está invulnerable. Bueno, seguramente el ataque. Eso está bien. Así no me ataca a mí. Yo golpeo. Bueno, ¿ahora cuánto estoy quitando? Bueno, 800. Los... Golpeo a estos. Uh, me quitan... Me reducen el ataque. Se me han quitado el buffo, en otras palabras. Pero, bueno. Saco un crítico. Los... Aturdo. Bueno, como veo, tiene muchos ataques, en realidad. Tiene unos cuantos, pocos. Ahora, va a usar el ataque fuerte. Que baja a 790. Ah, bueno. Pero siguen siendo más veloces. Uh, atacan el mínimo. Oh, rayos. Y dejaron 790 para el siguiente turno. Como no quiero que me bajen al... Griposucus, voy a cambiar a... Este. Que le reduce el 100%, ¿verdad? Sí, un 100%. Entonces... Aunque me ataque, no pasa nada. Y sí, me atacaron con el fuerte. Este. El... ¿Desgarro lo tengo? No, no tengo el desgarro. Ni siquiera lo colmaten. No uso este. Ah, pero me quitan el... Me disminuye el ataque. Qué asco. Ah, me pulifico. Perdón, me pulifico. Creo que cuando lo tengo a nivel 15, lo pongo a mi equipo. Aunque mis equipos son niveles 14, así que ya debería haber entrado. A ver que nos dan estos regalitos por año nuevo. A ver, monedas. Dardos. Sinosauropteryx, 239. Archeopteryx, 24. Yo quería el alberto sauros, pero igual me sirve. Bueno, con este equipo voy a ir contra estos que, bueno, tiene... Tiene a un megalotops a nivel 13. A ver, ¿a quién uso primero? Pero no puedo ser antortopelta porque ahí quiero su venganza. Así que tendría que ser el raptor. O guiar todos primero. Eso me sirve. Con un golpe es suficiente. No, nivel 2. Está con 2.121 de vida. No se purifica, ¿verdad? O sea, no tiene purificación. No, sí tiene. En el primer ataque tiene purificación. Con este no. Uh, pero me quita el ataque. Me quita velocidad, tía. A ver. ¿Tiene aumento de ataque o este de aquí? Sí, 131. ¿Soy vulnerable? Sí, soy muy vulnerable. Oh, rayos. ¿Es golpe directo? Sí, es golpe directo para camuflaje. No, pues ya perdí el raptor. El Rikogama. ¿Con su primer ataque es suficiente? Sí, con su primer ataque es suficiente. Porque quiero guardar el ataque preciso para el Megalotops. El cual seguramente use... Use... Camuflaje. Con prioridad, ya que tiene. Que no sé si bajar el ataque primero. Primero voy a bajar el ataque. Ok, no uso la prioritaria. Qué extraño. Ahora... Soy inmune, así que no bajo ataque, pero así me golpea fuerte. 228. Bueno, con lo que le reducí creo que no. Con esto es... Uh, le dejo a 13 de vida, pero tiene cero de ataque. Contra-ataque me da cero. Y el ataque normal... No, ese se purifica y me quita la velocidad. Uh, rayos. Sí que me golpea fuerte. Bueno, voy a golpear con este. Ok, no uso en ningún momento la prioridad, o sea, el camuflaje. Mayormente luce el bot. Oh, rayos, me tocó el Scorpius. Bueno, es el nivel más bajo que hay de todos los dos, así que... Les tocó un crítico. Oh, rayos, un crítico. Es poco probable, tiene un 5%, creo. Y se vuelve a buggear con el Scorpius, no entiendo por qué. Creo que es porque es grande, pero ni siquiera con un seguro poder donde se buggea. Es una cara interesante además del... Aroma de... Uh, cuenta atrás, este es dorado. No lo vi azulito ahí. Bueno, este sería el último combate que hay de los... ¿Cómo se llama? De las incubadoras disponibles en... En mapa. Uh, de... Deinoterium. ¿Cuánto blindaje tiene? 5%, rayos. Bueno, lo acabo, lo acabo. ¿No tiene prioridad? No. Bueno, sí tenía, era el escudo, pero aún tenía recargado. What? ¿Cómo se...? Sus patas. Oh, rayos, tiene un contraataque, que te vuelve vulnerable incluso. Y tiene un trabazón, que asco. El contraataque... Ah, me vuelve vulnerable, no me golpea. Pero eso sí me golpea. Eh... El... El Erlicogama baja de 332... No. 556... No, tengo un 556. Oh, rayos. Tengo que usar el... Tengo ese golpe fuerte del Erlicogama. Y bueno, fuera... ¿Cómo se llama este? Anju... Todon. Ahora, el problema es que yo quería el golpe fuerte del Erlicogama para el Megalonyx. Así que... Le voy a bajar el ataque. Bueno, si no usa camuflaje, es mucho mejor para mí. El contraataque no hace nada. Bueno, no hace mucho en realidad. Me quite... Y... Con el golpe fuerte es suficiente. Ahora sí yo sé el camuflaje. Pero no le sirve de nada. Es un golpe preciso. Así que no importa. Bueno. Y fuera Megalonyx nivel 10. Que era más bajo que el anterior que me peleé. Bueno, este es de tipo épico. A ver qué nos toca. Ok. Monedas. Dardos. Más cualurosaurus. Obiraptor, ok. Y... Megalotops. Eh... No sé si había otros épicos más que me pudieran tocar. Pero ya que... Eh... Si no hay más peleas acá. Bueno, a ver qué nos toca aquí. Espero que me ataque un... Un contrincante con un legendario. Lo único que pido. Nooo. Me salieron... Puro... Astutos. No me digas. Nivel 17. ¡21! ¿De qué me sirve tener un contrincante de estos? Díganme. Ninguno tiene contraataque ni siquiera. ¿Quién puede tener los 21 en tan... Eh... En esta arena? No entiendo. Eh... Ni siquiera le puedo bajar el ataque porque es inmune. ¿Es en serio? Bueno, el día que estoy grabando esto... Digo, que estoy subiendo este video. Es 31. Así que... Pues mañana ya... Muy bien. Hice mi hijo ya en la medianoche. Y es navista año nuevo. Así que... Feliz... Año nuevo, digamos. Ola, me está bajando el compi. Como si nada. Es que nivel 21. Voy a recuperar uno. Y... Para el... El otro día. O sea, el 1 de enero. Oh... No me digas. Nivel 18. Qué asco. No puedo... No puedo... No puedo más esquivar. El canal va a tener un... Gran cambio. En el nombre. Eso sí va a ser un cambio. Enorme, literalmente. Porque voy a cambiar el... Nombre de canal. También... Llegué a la meta de 50 subs. Digamos, para fin de año. Como dije. Había una pequeña meta. De llegar a 50 subs. De... A ver. Qué día fue... Mmm... Ahí... Ayer... Oh rayos. Me lo... Me están acabando los dinos. Eh... Hace dos días. Aproximadamente. De la nada. De lo que éramos 37. Llegaron 17... 17... A 14 suscriptores. Y es más asombroso. Eh... Cuánto bajo el... Erlicogama. No alcance. La... Bueno. Llegamos hasta 52 subs. Eh... Me dije que fue una meta mínima. De... 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 De 50 subs. El otro máximo era de 100. Falta que hoy día... El 31. De repente... Aparezcan... 50 subs de la nada. Así que sería algo raro. Eh... Es que si lo sacrifico... No. Jala. Es que si lo sacrifico... Le queda uno nomás. Me quedan... Dos. Con alta vida. Y a mí me queda más... El Erlicogama. Y como viendo a qué nivel los tiene. O sea esto... Niveles. Son... Normales. Un nivel altísimo. A ver. Le puedo bajar el ataque. Le puedo bajar el ataque. Le puedo bajar el ataque. Creo que no lo tengo perdido. O sea si le puedo bajar el ataque. Como no es inmune. Y claro. Yo soy inmune a la reducción de ataque. Pero cuánto golpeará. Bueno. Incluso con el bajar el ataque. Me voy a bajar muy fuerte. Te... Ok. Raptor al inicio. Me hizo... Me hizo difícil. Pero ganamos. Que Raptor nivel 21. O Monorafosaurus nivel 19. Y triceratops nivel 18. Son comunes. Demasiado chetados en realidad. Y claro. Claro. Por poco me matan. Y me das uno de tres horas. De que me sirve eso. Bueno, considero que los comunes no eran tan potentes como los cuando me tocan legendarios Bueno, espero que en esta pelea me toque otra vez un diosero a nivel alto O, como se dice, un legendario Oiga, no puedo pasar de estas copas porque me salen legendarios Uh, ver los racos Debería subir el nivel esta cosa también, o sea, es fuertísima Uy, no, se puso a esquivar Oh, rayos, esto es un problema Ahora, también que me redujo el daño es otro problema Es que, este ataque nomás sacrifica vía, no anula nada Posiblemente, o sea, esta cosa se inmune a reducción del daño, ¿verdad? No Me sigue reduciendo el daño, voy a recuperar otro Me purifico y le bajo el daño, pero el problema es que sigue siendo muy rápido para mí Uy, escapar creo A ver, tiene un montón de velocidad Ninguno de mis dinos es tan veloz ¿Ese baja daño? No, no recibe daño Se le acabó el esquivar ¡Sí, se le acabó el esquivar! ¡Qué bien! Se le había acabado el esquivar Se le había acabado el esquivar Bueno, es reina por reina, en realidad le bajé albe los racos, pero todo queda uno de vida ¡Vamos! No me digas, es más nivel que yo Ya se lo voy a venir Oh, raya, esto está de más difícil A ver, puedo usar el camuflaje, porque como no tiene golpes directos, puedo intercalar entre esos dos Pero como es más rápido, está un poco difícil Oh, no Ah, vamos, ya qué A ver, puede ser que usa el camuflaje Puede ser que usa el esquivar No También recupera vida Oh, rayos Y claro, me tiene una ventaja de uno Por lo que veo, no Oh, cierto, cierto Estamos igualados, estamos igualados A ver, ¿qué usa? Yo voy a esquivar este momento O salto y mofa para reducir su ataque Oh, rayos, me anula el... ¿me anula? No, me anularía el aumento de ataque Ahora golpeo con este Posiblemente me enuse... no, no lo usa, sigue atacando Pero me sigue bajando el ataque, pero el problema Este ha bajado uno, no What? Recubrió vida ¿Cómo es eso? Sí, lo dejé abajo Lo dejé a casito ¿Cómo recubrió vida esta cosa? Oh, rayos Oh, rayos Está... está... En serio problemas Sería bueno que este esquivar me durara dos turnos Pero no puedo hacer durar dos turnos Solamente dura un turno Oh, no Por favor, usa esquivar si quiera, usa esquivar No mata que quiero recuperar un dodo Digo, un... Un Composognathus Aunque también puedo recuperarse en intercambio Cambiando con uno de mis dinos Oh, no, ya lo perdí Se desconectó el barcer El que puedo usar este momento es uno El Antartopelta Antartopelta No estoy diciendo mal, ¿no? Sí Creo que el Antartopelta O el Tilakotator Pero el Tilakotator consangrado nomás Pero si se purifica es un problema Voy a usar el Aumento de Ataque A ver, ¿cuánto me golpea? Ya que está desconectado me voy a golpear como... ¿Cuánto? Sí, 136 Con un... Tengo cuánto 20 por... 30% O sea, no voy a golpear nada Unos... 500 tantos 400... No, 400 tantos no 500 tantos, sí Ah, cierto Me elimina eso Ah, no, sí 445 Entonces me hubiera puesto escudo Aquí Ahora me purifico Porque si no... Oh, bajamos Me ha puesto escudo Ah, cierto Con el contraataque Ah, tiene bufiado el... Tiene bufiado la vida Tiene 1956 Golpeo Escudo Me sigue bajando el ataque Es un problema Espero que con el contraataque Sea suficiente No, no es suficiente Queda muy poca vida No rayos Bueno, yo atacó primero Eso es cierto Así que no pasa nada No pierdo vida El problema Lo que está pasando acá Es que está desconectado Ahora aquí me viene Si me le doy un rompedefensas Tengo que enviar al Liracotator Bueno, el Liracotator Tiene a bajarle 100% de ataque Así que es un rompedefensas Fuerte No importa Porque voy a dejarse Un rompedeito Uy, Scorpius Primero, ¿cuánto baja esta cosa? 1095 Ok, si me ataca con el fuerte Sobrevivo y puedo cambiar aún Pero como se ha desconectado No me preocupo Esto baja 730 255 con todo escudo Y brindaje Quito velocidad también Me resiste a sangrado Así para cambiar al No, no resiste a sangrado Así que lo puedo cambiar Puedo cambiar al Liracotator Después de esto Después de este golpe Cambio Liracotator Oh no, se reconectó Qué mal Bueno, yo me purifico Así que no hay problema Y mi Liracotator Total nivel 14 Así que no No pasa nada Mi Liracotator Total nivel 14 Y al momento de Cambiar soy más rápido Sí Al momento de cambiar soy más rápido Así que Le dejo a 0 el ataque Así que no importa Qué ataque hay use No es el único Liracotator Oh no, sangrado Qué asco Cuánto baja sangrado Está bajándome Mil de vida Oh rayos Oh no Me debo purificar Me voy a purificar Purifica, ¿verdad? Si esta cosa purifica No, no purifica Es en serio Cerca de ganar Ah, cierto Todavía nos queda un turno Oh rayos Eh, no hubiera cambiado Liracotator Y dejar que bajen al Antartopelta Y listo Es inmune la reducción De la discapacidad Lo malo Voy a usar ahora Yo uso el desgarro Sangrado tiene un turno Todavía para que luce Voy a usar este de aquí Golpe superior Discapacidad O el esquivar No, golpe Lo malo es que es inmune La reducción de velocidad Así que Lo tenemos difícil Ok, sacó un crítico El escudo El escudo se lo bajó Ok Si ganamos Si ganamos Si ganamos Y lo peor Lo bueno es que no me salen Ningún legendario Hasta el momento Pero extrañamente Si me salen legendarios Y me hay uno de 8 horas Voy a activar el 3 horas Bueno chicos Si les gusta contenido relacionado Con dinosaurios Y otros seres prehistóricos Les invito a suscribirse a mi canal Activar la campanita Me esperan los videos Comentar que les pareció Darle like si les gustó Y me ayuden bastante Si compartieran Conmigo sería Hasta la próxima Y bye